¡No se rinden, carajo! Desde el Ejecutivo, les tendemos la mano y el corazón. Nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen acá a la Casa de Gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar. Y de una vez pongámosle fin a estas marchas de protesta, creo que el derecho de la protesta pacífica termina ahí donde se violentan los otros derechos. ...con varios jefes de Estado y han expresado su respaldo al gobierno constitucional de la presidenta Volarte. Creo que estas voces injerencistas absolutamente extrañas al proceso peruano van a quedar aisladas no solamente por la suma de las circunstancias de países democráticos que apoyan al Perú, sino también por el rechazo de nuestra ciudadanía y nuestras autoridades ante este tipo de opiniones. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!